El llegar a las 6 de la mañana con 5 minutos también tenemos información de último momento y pues de hecho le vamos a presentar dos capturas que se realizaron desde muy tempranas horas de la mañana. Melisa García detenida por extorsión en Misco y Ligia Mendoza en Zona 10 por comercializar vehículos robados y asociación ilícita. Estos son los cargos que se le ponen a estas dos señoritas. Ahora pues empezarán un juicio para hacer todas las investigaciones necesarias. Dos personas capturadas, nuevamente le repetimos el nombre, Melisa García y Ligia Mendoza. Melisa detenida por extorsión, esta captura fue realizada en Misco. Y Ligia Mendoza capturada en Zona 10 por comercializar vehículos robados y asociación ilícita.